El gobierno planea una reforma fiscal feminista que incorpore la perspectiva de género. Muy de la mano con que los hombres, a menos que incorporen los valores feministas, no van a tener oportunidades. Las medidas se impulsarán desde el Ministerio de Igualdad y el de Hacienda y Función Pública. El Plan de Igualdad en el que Irene Montero ha reunido todas las iniciativas en materia de género que se aplicarán en los distintos ministerios, incluye la de implementar una reforma fiscal más justa que introduzca los criterios de igualdad de género. Hecho público por Irene Montero el 8 de marzo con motivo de Lía de la Mujer. Generó una polémica al suponer, según lo era, un gasto de más de 20.000 millones de euros. A pesar del mensaje, la realidad es muy distinta, ya que este presupuesto no se ha invertido directamente en el Ministerio de Igualdad, sino que se pretende estará para diferentes políticas, bueno, lo que ya sabemos. Una de las iniciativas que pretenden poner en marcha se recoge en el punto 4 del plan a cuatro años del gobierno. En el epígrafe expone que se implementará una reforma fiscal más justa que introduzca criterios de igualdad de género. En este sentido, explica varias modificaciones que se aplicarán desde el Ministerio de Igualdad como impulso y asesoramiento para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las propuestas o iniciativas de tipo fiscal. Además, se propondrá una tasa morada para que los productos de higiene menstrual se sometan a una tasa impositiva diferente. Desde Igualdad también se han comprometido a realizar un estudio en el que pretenden diagnosticar las brechas de género que tiene el sistema fiscal español. Me gustaría saber más qué consideran una brecha de género en el sistema fiscal, cuando nos cuentan a todos por igual. Es verdad que me acabo de quedar un poco picueto. ¿Las mujeres pagan más por ser mujeres en España? No sé, a todos los que yo sepa, todos los cuentan de la misma manera, ¿no? De hecho, creo que había alguna ayuda para mujeres autónomas hasta los 30 años o 35. Sí, efectivamente. Por un lado eso. Y por otro lado, estoy 100% seguro de que quienes pagan más impuestos son los hombres, porque también son los que más ganan. Claro, como ganan un 30% más. Exacto. Como nosotros trabajamos gratis desde noviembre, por lo de eso. Pero el Ministerio dirigido por Montero no será el único que impulsa cambios feministas en temas de fiscalidad. La propia naturaleza de esta materia implica directamente al Ministerio de Hacienda y Función Pública de María Jesús Montero. Hacienda pretende introducir los consejos de un comité de personas expertas en materia de género para elaboración del libro blanco sobre la reforma tributaria. Por otra parte, no sé qué... Y esto no es para chiringuitos, como decía Alan Barroso. O sea, el comité de personas expertas en materia de género para la elaboración del libro blanco sobre la reforma tributaria. Hace falta. Hace falta. Por otra parte, se organizarán con el mismo equipo un laboratorio que aporta medidas de cambio para avanzar hacia una fiscalidad más justa. ¿Un laboratorio? Oye, eso sí que es un claro chiringuito. O sea, vamos a meter a un puño de gente a trabajar, no se sabe muy bien en qué, cobrando un sueldo público. ¿Y para qué? Para ver cómo... O sea, es que tú te lo piensas y esto es perverso. O sea, vamos a pagarle a gente para que le dé vueltas a la cabeza a ver cómo consigue discriminar a los hombres y privilegiar a las mujeres en temas fiscales. O sea, no tenemos constancia de que haya ningún problema, ninguna desigualdad entre la fiscalidad masculina y femenina. Pero decimos que hay una brecha fiscal de género o algo así. Que no se explica muy bien en ningún sitio. Y vamos a poner a gente para que la resuelva. Además, desde este ministerio se realizarán encuentros, seminarios y jornadas, otra vez chiringuitos, sobre diferentes temáticas con perspectiva de género. Sobre diferentes temáticas. Es que ni se esfuerzan. Sí, sí, ni concretan. Principalmente fiscalidad y políticas económicas desde una perspectiva de género y, en particular, analizando el sistema tributario. Más allá del IRPF en busca de sesgos implícitos en el resto de impuestos. ¿Qué? O sea, esto es el arte de hablar sin decir nada. Sí, es como una frase de camiseta, ¿no? Sí, más allá del IRPF en busca de sesgos implícitos en el resto de impuestos. En busca, porque ni siquiera saben si están. O sea, van a dedicarse a buscarlos. Exactamente. Vamos a pagarle dinero a la gente a ver si encuentra algo por ahí donde podamos hacer la puñeta. Vender como discriminación, sí. O sea, es que es flipante que ya el feminismo diga... O sea, como ya no sabemos cómo seguir privilegiando a la mujer, pues vamos a dedicar más dinero a buscar formas. Es como que, de repente, el gobierno de España se ha convertido como en el sueño maquiavélico de algún raro del mundo, ¿no? Es como de película, un poco. Es que hace falta hacer una limpieza buena. Y el problema es que yo no confío en el PP para hacerlo, porque esto es lo que pasa siempre. Esto uno piensa, bueno, ya cuando lleguen los de otro partido lo quitarán. No, 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 no. Estos son nuevas instituciones que se quedan pegadas a lo que es la estructura del Estado, que crecen. Y lo que hacen cuando llegan los otros es meter a su gente ahí. Diciendo, uy, fíjate qué sitios tenemos ahora libres para meter a, yo qué sé, a alcaldes que no han conseguido ganar las elecciones, a diputados que en esta ocasión no han salido, a candidatos a no sé qué. Bueno, pues ahora vamos a meterlos aquí, ta, 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 elegidos a dedo y pa'lante. Básicamente. No sé, y lo peor es que a lo mejor ahora, no sé, es que yo me los veo capaces de poner que los hombres pagan de cuota de autónomos 300, pues la mujer es 150, cariño, no pasa nada. Me parece que es lo siguiente. Y ahí habrá gente que se agarre a ello, porque, claro, te joden tanto, te cogen vivo tanto, que al final... Pues nada, señores, a ver, tenemos más cosas, porque acá abajo sigue. Por último, se incorporará un bloque de preguntas de fiscalidad y género en el barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo un barómetro de género? ¿Qué? Un bloque de preguntas de fiscalidad y género. ¿Qué es fiscalidad y género? Podemos empezar a comentar un poquito más. Igualar en las oposiciones. Otra de las medidas que se implementarán en el marco del plan elaborado por Igualdad es el de incluir preguntas sobre materia de género en las pruebas de acceso al funcionariado. El mono se nos desmaya. El mono está desmayadísimo. El documento refleja el objetivo de fortalecer la formación de todo el personal de las instituciones públicas en materia de igualdad. En este sentido, afirma que se realizará una evaluación de los programas de formación que se imparten en la Administración General del Estado para incluir una perspectiva de género en ellos. Además, se quiere garantizar que los que consigan una plaza de funcionariado tengan que estudiar la aplicación del principio de igualdad y contenidos específicos sobre esta materia. ¿Cómo es que aplicación del principio de igualdad y contenidos específicos en la misma frase? Igualdad o contenidos específicos según Paquín. No entiendo. Pero a mí me encanta porque me pregunto qué es lo que aspiran a conseguir obligando a todo el que quiera conseguir una plaza para ser funcionario en algún ámbito, en una plaza de empleo público. Al hombre, por ejemplo, que va a hacer la deposición para trabajar en correos, al que lo van a obligar a estudiarse un no sé qué de género para contestar a las preguntas en el examen de acceso. Que luego, cuando este tipo se esté desarrollando profesionalmente en correos, para empezar, me pregunto en qué punto de su carrera o de su vida como trabajador va a necesitar, trabajando en correos, tener conocimientos de género. Y segundo, me pregunto si en el momento lo mejor en los que podría llegar a querer aplicarlos, realmente luego de haberlo forzado a que tenga que hacer esos porcojones importándole realmente una mierda a la hora de ingresar al empleo, si lo va a hacer de buena fe o va a tener la idea de esa perspectiva de género que le han obligado a tragarse de que es una puta mierda. Porque yo creo que lo que está generando es el efecto contrario, que la gente esté cada vez más hasta los cojones. Eso parece que se han inspirado en el tema de los idiomas. En las comunidades que tienen idioma propio te hacen lo mismo. Tienes que aprenderte el idioma y si lo tienes, pues tienes más puntos y más posibilidades de pillar una plaza. Pues aquí igual con la igualdad. Han visto ese filón y han dicho, venga, aquí todo el mundo estudia de igualdad y si no, no entráis. Básicamente. Es una forma de obligar a la gente a estar adoctrinada. Sí, la única forma de adoctrinar. Saben que a muchos no les colarán, pero a otros sí, sobre todo a las mujeres. O sea, es mucho más fácil creerte una ideología cuando esa ideología lo que te dice es que tú no eres la culpable de todos los problemas, sino que es la sociedad que te tiene un patriarcado y que tú eres una víctima por la cual mereces ser tratada con todo tipo de ventajas sobre otro sexo. Sí, 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 básicamente. Y bueno, con esto terminamos con lo de Hacienda y María Jesús Montero. Que bien, que bien. Hacienda y María Jesús Montero. Hacienda y María Jesús Montero. Hacienda y María Jesús Montero. Hacienda y María Jesús Montero.